¿Qué tal amigos y hermanos de Fieles a Jesucristo? Espero que todos se encuentren muy bien. Les habla su amigo y hermano Eder Marín y esta vez les traigo un nuevo video para el canal. El que una mujer sea pastora o no es un tema de mucha discusión dentro de la iglesia. Muchos hermanos se atreven a pensar de que una mujer no debería ser pastora. Sin embargo, otros hermanos piensan de que una mujer sí, sí debería ser pastora. En este video vamos a estar presentando tres opiniones diferentes con relación al tema del pastorado femenino. Pero esta vez no opiniones de pastores, sino de mujeres. Dos de ellas no son pastoras y una de ellas es pastora. En primer lugar, tenemos la opinión de la conocida pastora Lizneifon. Esta dice que una mujer sí debería ser pastora. Esta dice que Débora fue pastora y por esa razón ella se denomina a sí mismo pastora. Esta también dice que no hay un solo versículo donde se hable de pastores, sino que el único pastor que se habla en toda la palabra es Jesús. Veamos su opinión. La Biblia no menciona la palabra pastor y el único pastor que reconoce se llama Jesús. Yo soy el buen pastor. La Biblia habla de apóstoles, profetas, evangelistas y maestros. El Nuevo Testamento habla de un solo pastor y es Jesús. No habla ni siquiera del varón. Sin embargo, habla de Rebeca como pastora. Sin embargo, habla de mujeres que andaban pastoreando los rebaños y que llegaron. Habla de Rebeca cuando el pozo de Jacob. Habla de las mujeres que eran las hijas de Getro que estaban pastoreando y que cuando llegaron al pozo estaban abusando de ellas. Hablan de mujeres pastoras. Pero en el Nuevo Testamento no habla de ningún hombre pastor. El único pastor, la única vez que en el Nuevo Testamento se habla del pastor, se habla de Jesús. Sin embargo, en Efesios capítulo 4, versículo 11, se habla de los cinco ministerios. Y bajo la gracia no existe diferencia entre mujer y hombre, sino que Dios mire un cuerpo sacerdotal. Ahora, eso tiene que ser que hay un pastor patriarcal que esté abusándose de las ovejas y que tenga menospreciada a su esposa pisoteada y hecho un chicle en el piso aplastado y babiado. Y que le haya enseñado a sus ovejas para tenerla subyugada. Y detrás de un extremista hay un gran oportunista. Pero sí existen las mujeres pastoras porque Débora dice que era jueza profetiza y que estaba allí y que estaba juzgando al pueblo. Nadie juzgaba como juzgaba Débora. Y era una mujer que juzgaba a un hombre. Se le había dado la autoridad de juzgar a los hombres. Dos, tampoco existe. Dígale, búsqueme un verso donde existe un hombre pastor en el Nuevo Testamento. Porque no lo hay. Solo Efesios capítulo 4, versículo 11. Y Jesús se nombran profetas, pastores, apóstoles, evangelistas, maestros. Se habla de los maestros, pero no se reconoce, no se habla, no se registra. No hay un registro de hombres pastores. El ministerio menos mencionado en la Biblia es el pastoral. En segundo lugar, tenemos la opinión de Charbel Azarcedo. Esta nos dice que una mujer no debería ser pastora. Esta cita el libro de Timoteo donde Pablo dice que no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Esta también dice que se ha levantado un movimiento de mujeres llamándose Débora y que eso no es correcto a la luz de la Biblia. Veamos su opinión. Esta primera de Timoteo 2, 12, donde específicamente Pablo dice que yo no permito que la mujer enseñe o ejerce autoridad sobre el hombre. Quedando ahí súper claro que el rol de enseñanza autoritativa está limitada para ser ejercida por un hombre y no por una mujer. Entonces la palabra de Dios no me da permiso. Y esa perspectiva bíblica se llama complementarianismo. Y el complementarianismo lo que define es que el hombre, como decía Katy, que el hombre y la mujer tienen el mismo valor ante Dios, pero tienen diferentes roles en la iglesia, en la casa y en la sociedad también. Entonces, básicamente esa es la definición de complementarianismo. Y la corriente opuesta, que tal vez son estas mujeres que han abrazado el rol de unas Déboras y asumen el rol de pastorado, es lo que se llama el igualitarianismo. Que es esa posición donde la mujer entiende que ellas, al igual que el hombre, pueden hacer todo lo que tienen la misma autoridad bíblica, respaldada por un versículo sacado fuera de contexto, que es Gálata 3. Donde ellas pueden hacer las mismas funciones en la iglesia, en la casa, en todos lados, igual que el hombre. Pero esa no es la corriente que yo creo que la Biblia abraza, sino el complementarianismo, que es la que dice que ciertamente son igual de valor ante Dios, pero la mujer funge como una ayuda idónea. Y también quería agregar con lo de Débora, que ciertamente Débora vivió un tiempo donde una falta de liderazgo masculino. Y probablemente en muchas iglesias podemos encontrar eso, una falta de liderazgo, donde no hay hombres donde se levanten a predicar a la palabra, a liderar al pueblo, que es la función del pastor. Y vienen entonces, vienen estas mujeres donde toman ese rol, pero eso no es lo que la palabra de Dios la manda hacer, porque está impedido por la misma palabra. Entonces, ¿Débora qué hizo? En vez de tomar el don de liderazgo, lo que ella hizo fue alentar a este hombre, que es lo que toda mujer debe de hacer. Alentar a ese hombre, a ese líder potencial que tú ves sentado ahí, decirle que tú necesitas para yo ayudarte, porque soy tu ayuda idónea, para que tú vayas y desempeñes ese rol que Dios te ha dado y lo desempeñes de una forma correcta. Entonces, muchas veces tomamos esa posición de, en vez de ayudar, hacer lo que le corresponde al esposo, y muchas veces lo que hacemos es entonces anularlo, en vez de alentarlo. Lo que ustedes plantean es nuestros roles más de ayuda, de aliento, de ánimo. Entonces, si no son pastoras, mi pregunta ahí sería, ¿qué hace la mujer en la iglesia? ¿Cuáles son las oportunidades de servicio? ¿Qué ustedes podrían hacer en ese caso? Yo creo que la mujer tiene muchas cosas que hacer. Y el término ayuda idónea es bueno resaltar, que no es simplemente para la mujer casada. Ayuda idónea es toda mujer. Yo soy ayuda, imagínate que yo no estuviera casada, yo soy ayuda idónea de mi pastor. Entonces, todo lo que mi pastor necesite para llevar a cabo la tarea que Dios le mandó a hacer, entonces yo lo puedo hacer. Que fue lo que Eva vino a hacer para Adán. Ella vino a hacer como, la tarea que Dios le puso a Adán fue de sojuzgar la tierra, de ponerle los nombres a los animales, de tener dominio sobre ella. Entonces, Dios dijo, mira, no es bueno que él esté solo, yo le voy a buscar una ayuda. No es que él no lo podía hacer, pero si tenía esa ayuda, ella iba a ayudar, va a ser mucho mejor. Porque tanto el hombre como la mujer, al ser creados a imagen de él, tienen características de Dios. O sea, la mujer tiene características que reflejan a Dios y el hombre tiene características que reflejan a Dios. Entonces, juntos, trabajando juntos en equipo, es la reflexión perfecta de lo que Dios es. Entonces, en tercer lugar, tenemos la opinión de la esposa de Paul Watcher, Charles Watcher. Esta cita el libro de Corintios y Timoteo para reforzar su opinión. Esta dice que es equivocado completamente de que una mujer sea pastora. Veamos su opinión. Simplemente, a veces, honestamente, yo me rasco la cabeza pensando, ¿cuál es el gran problema aquí de entender las escrituras? Porque en 1 Timoteo 2.12, 1 Corintios 14.34, habla de que las mujeres deben mantener silencio en la iglesia, ¿no? Y cómo Dios ha establecido el rol de mujeres apoyando a los esposos, apoyando a los pastores, ¿no? En la congregación. Y es, a mí parecer, es la invasión de este feminismo, simplemente, que va entrando hasta la iglesia. Y que muchas personas, a veces, no se dan ni cuenta de ello, por el hecho de que no leen la palabra, o no meditan en lo que leen, o no entienden lo que leen. Y también es el no estar contentas con la voluntad de Dios para la vida de una. Porque yo no puedo comprender cómo una mujer que está caminando en obediencia a la palabra de Dios, que está ocupada en su hogar, o en todas las cosas que Dios nos ha llamado a hacer como esposas, como madres, enseñando, ¿cómo es que podrías tener tiempo para pastorear una iglesia y llevar eso a cabo? O sea, de todas maneras, entonces, ¿estás quebrantando la voluntad de Dios en un área de tu vida para cumplirla en otra? O sea, ni siquiera, no le veo ni la lógica. Y también el hecho de que Dios ha llamado al hombre a ser el líder, a ser el pastor, ¿no? Eso lo vemos también en las escrituras. Y no comprendo el deseo de siempre que he visto, no conozco mujeres personalmente, pero lo que veo de las mujeres que sí predican es el constante deseo de dominar, de demostrar que no solo son, según lo que dicen, madres o mujeres en la congregación, sino que también pueden enseñar la palabra. Y yo digo, entonces, ¿cómo funciona tu hogar? Número uno, tu esposo, si tú eres la pastora, ¿tu esposo se somete a ti? ¿Cómo funciona eso en tu hogar? Tú sigues siendo la pastora ahí y tu esposo se somete cuando tiene que tomar decisiones. ¿Se somete a ti? ¿Eres tú la que lo guía en la palabra? O sea, esas serían mis preguntas. O sea, ¿cómo funciona tu hogar siquiera? Y cómo es que puedes llevar a cabo un ministerio 100% como un ministerio debe ser llevado a cabo y cuidar de tus niños y cuidar de tu hogar y hacerlo de una manera responsable, de una manera efectiva. O sea, es completamente absurdo. O sea, es muy importante.